Hola mis queridos Tlawicolers, ayer llegó a su fin la telenovela El Vuelo de la Victoria en un final diferente, un final que a pocos gustó, un final inesperado totalmente y hoy inicia en su lugar el remake de Esmeralda, un éxito telenovelero de hace dos décadas que se llamará Sin tu Mirada, que recreará esta historia que hizo en los 70 la venezolana Lupita Ferrer y que en el 97 recreó la mexicana Leticia Calderón, es una historia a la cual le cambiaron muchísimas cosas incluyeron más personajes, ahora Esmeralda tiene una mamá, cosa que en la anterior versión no tenía una mamá nada más tenía a una nana, se podría decir ¿no? en esta versión también le incluyeron más detalles a la protagonista, es invidente pero es de carácter fuerte no se deja de nadie, no es la Esmeralda la estamos acostumbrados, tierna, dulce, esta es más aguerrida puede ver a través de los olores, del tacto, cosa que no me gustó mucho porque suena un poco al personaje del superhéroe Daredevil, en fin esperemos que no nos decepcione esta historia esta actriz Claudia Martín participó recientemente en Enamorándome de Ramón, única telenovela que ha hecho y ahora ya la pusieron de protagonista de esta nueva versión, sin duda tiene un gran peso en sus hombros como galán de Claudia estará Osvaldo de León, un reconocido actor pero que nunca había hecho un protagónico y este pues es su primer protagónico masculino en la telenovela los que acompañan esta historia, el complemento, son Eduardo Santamarina, Luis Vallardo, Ana Martín e Isela Vega Luz Selena González, Carlos de la Mota y Lourdes Munguía, bajo la producción de Ignacio Sada Madero dime que te parece que volvieron a rehacer 20 años después la exitosa telenovela de Esmeralda te gusta la idea, que opinas del elenco, cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017 yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta luego ¡Gracias!